Bienvenidos señores a una entrega más de personajes pintoresco y talentoso con Robert Roa. El día de hoy tenemos un invitado que ya todos ustedes conocen de la ciudad de las yayas de Aswa. Tenemos la segunda parte de la entrevista de Claudio Aníbal. Entonces queremos saber en estos momentos qué significa la ciudad de las yayas para ti. Claro, la ciudad de las yayas significa todo para mí. Allí me crié, me desarrollé y para mí significa todo. Mi gente, todo bien, son buenos todos. Me siento muy orgulloso de la ciudad. Ahora, no tengo nada de qué quejarme. Excelente, excelente, mi hermano. Ok, siguiendo en esa misma línea. Queremos saber, hermano, tu abuela, tu abuelita, allá en esos campos de Aswa, en aquellos años de tu sana infancia. ¿Qué significó en tu vida? Significó todo para mí, imagínate. Mi mamá me abandonó de cuatro años. No me abandonó, sino cosas que la vida, uno no puede ignorar, cosas que uno no la sabe, ni hablar, cosas. O sea, pero me sentí bien porque ellos me dieron mi apoyo allá. O sea, la abuela mía, yo dormía debajo de ella. Esa fue mi mamá maternal prácticamente. No me faltó que me hubiese parido. La que me parió yo creo que no me había dado el cariño que me dio ella. Esa se pasó de, incluyendo que la casita que tenía me dijo a mí que fuéramos a ponerla. Vamos al jugado, mi hijo, como tú no tienes a nadie, ni mamá, ni papá, tú no me tienes a mí. Vamos a ponerla a nombre para cuando yo me muera que tú vas a poner un negocio. Pero yo no puedo traicionar a mis demás familias, a los tíos míos que fueron demasiado bien conmigo. Yo no tengo de qué quejarme, yo me siento muy orgulloso de ellos. Ellos no me dieron lo que no tuvieron. Hicieron hasta lo imposible para mí. Incluso algunos de los tíos míos se metieron en contrariedad con su esposa para resolverme a mí. Y dejando a sus propios hijos un chin apartado para darme a mí cosas materiales que me faltaban. No tengo de qué quejarme. Gracias. Bien. Excelente, excelente respuesta, hermano. Bueno, entonces, en este mismo tenor queremos saber qué significa para ti, Víctor, Ela y toda tu familia en la ciudad de las Yayas. Oh, pero esa gente para mí significan todo después de Dios. La vida se la debo a ellos, a la abuela mía, a Víctor. Ese es mi papá, ese es el que yo le debo. Ese me abren, el banco central me lo abren a mí para que le pague a él y no tengo con qué pagarle. Y él lo sabe, pero algún día yo le demostraré lo que yo siento por él y mi tía, que ni se diga. Me siento orgulloso y no hicieron lo que no pudieron, hicieron hasta lo imposible para que yo esté bien. No tengo nada de qué quejarme de ello. Así es. Bien, muy bien, hermano, excelente. Entonces, en esa misma textura, ¿cómo fueron, cómo fue recibido Claudio Aníbal aquí en la ciudad capital cuando abandonó por primera vez el campo y decidió venir aquí a la gran ciudad? Cuando yo llegué aquí pensé como cuando el que está bien aquí, casi siempre el que está bien aquí se va para Nueva York. Que lo encuentra todo y yo, pero a la vez eso, encontrar la cosa tan fácil, eso mejor le perjudica a uno. Es mejor que desde un principio la cosa esté incómoda y así uno se le pande la mente y se abre camino por sí solo. Incluso yo duré aquí un año y pico que no sabía coger un vehículo, porque cuando llego aquí hay dos vehículos en la casa y tres trabajadores, una casa de dos niveles, con todos los poderes del mundo. Y digo, ah, pero esto es... Y entonces después se cambiaron los papeles. Después la jugada se tornó, pero muy, muy difícil y muy... Pero eso, como quiera, uno se abre camino y se le pande la mente. Eso vale, pero lamentablemente hubiese sido mejor que desde un principio yo llegara aquí y empezara a romper brazos desde un principio y no que llegara allá creyendo que era un sueño. Allá yo me pellicaba y digo, tres mujeres, ¿con qué tú vas a cenar? ¿Qué tú quieres? Yo digo, pero esto ni... Yo me pellicaba, esto ni en sueño. Pero después la jugada se tornó, pero muy inversa y muy difícil. Pero uno resuelve, uno se abre camino por sí solo y la mente se le pande y se... Pero a lo primero fue muy bien, pero después los papeles se cambiaron. La realidad fue otra. Pero no tengo nada de qué quejarme, eso son cosas que pasan y uno... Eso se resuelve en el camino, eso son pecataminuntas. Excelente, excelente, hermano, excelente respuesta. Entonces, en ese mismo tenor queremos saber, el público quiere saber cuáles fueron tus mejores tiempos allá en el campo. Pues bien, mi mejor tiempo allá fue en mi adolescencia porque cuando uno no tiene compromiso ni tiene la mente podrida, ni tiene malicia en la mente, uno se siente a otro nivel, uno se siente sin problemas y las cosas son más fáciles. Pero después que uno es adulto, cambia mucho porque ya uno tiene otro compromiso y piensa diferente, pero cuando uno no está pensando, no tiene problema, no tiene que asumir ningún compromiso, ni responsabilidad de mujer, ni de pagar casa, ni cosas iguales que se parezca a uno. Está en sus anchas, yo estaba bien, normal, sin problema, que me preocupaba nada. Excelente, excelente respuesta, hermano. Entonces, siguiendo en ese mismo tenor, ¿cuáles son tus aspiraciones en el futuro? ¿Aspiras retomar nuevamente a la ciudad de las yayas de Azua y reunirte nuevamente con esas personas que tanto anhelas? Bueno, pero el futuro, nadie puede prevenir el futuro, pero en realidad uno, al final de la jornada uno muere allá, uno batalla aquí, uno trata de... Yo me he caído muchas veces, me estoy recuperando, me estoy levantando, estoy ahorrando y en un futuro no muy lejano, cuando ya uno esté más o menos un poco pro, pero económicamente, y a construir su casita para allá, para la hora cero. Ya cuando uno está un viejo, ya que es lo que uno necesita, está tranquilo, y la tranquilidad es donde se encuentre allá, la tranquilidad allá está Dios, pero hay que tener algo con que sustentarse y uno trata de uno tener una base, de que tener para la patilla y tener para uno moverse y que el que esté con uno también pueda comer. Y eso es, para el final de la jornada yo no descarto la posibilidad de yo hacer mi casita allá y cosas. Siempre uno afana por eso, aquí, para la hora cero uno irse para allá y tratar de tener una casita, que cuando uno llega de aquí y ya cuando uno no puede aquí tirar brinco, irse para allá está tranquilo. Imagínate, no le queda de otra a uno, esa es la realidad de la vida. Pero vea, sí. Muy bien, excelente, excelente, hermano. Y luego de retornar a la ciudad de las Yayas, ¿tiene el hermano Claudio algunas aspiraciones políticas? Bueno, ¿qué te digo? En cuestiones de política yo no tengo tanto conocimiento ni tanta habilidad en eso, pero uno nunca puede descartar la posibilidad, todo es posible, en un futuro, ¿qué sabe uno? Nomás Dios sabe lo que puede, uno no puede predecir el futuro. Pero, bueno, en caso de que yo fuera político allá, hay vaina, hace la diferencia. Pero, como digo una cosa, digo la otra, hay que ponerse en la camisa de los que están para uno poder hablar con propiedad, porque una cosa es mirar de afuera y la realidad es otra. Una cosa es lo que se ve, pero cuando uno está dentro de la cosa, porque hablar es muy bueno, pero cuando uno, porque es que es un pueblo muy pobre, y cuando uno por lo menos es síndico allá, tiene demasiada gente encima, que con 50 mil problemas, no sé. Honestamente yo no, no sé, pero no, no soy muy dado a eso, ¿no? Pero, nomás Dios sabe lo que pueda venir en un futuro. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. Y en caso de decidirte por alguna aspiración política, ¿qué posición te gustaría ocupar en la ciudad de las Yayas de Azua? Pues bien, como ya yo te hubiese dicho anteriormente, que eso no es mi fuerte, eso no... Pero, cuando una cosa es muy riesgosa y me gustaría lo más, la sindicatura lo más fuerte, porque, ¿qué te digo? Cuando una cosa uno no ha muy dado a eso, y se está como riegando, hay que arriesgarse por lo más... ¿Cómo quiere un riego? Entonces, pues, algo con algo... La máxima autoridad de allá, un ejemplo, sería el síndico, en caso de... Que no es que... Pero, como te digo, uno, nomás Dios sabe todo. Pero ese no es mi fuerte, ¿no? Haría muchas cosas que son mejor, pero porque es que son muy riesgosos y muy complicados, y las cosas se ven de afuera. De afuera se ven de una manera, pero dentro de la realidad es otra. Honestamente, en caso de hacerlo, aspiraría a lo máximo. Porque es que cuando una cosa es peligrosa y riesgosa, y tiene muchísima contrariedad, pues, hay que hacerlo de una manera, con propiedad, o sea, poniéndose para eso. Si llegué, llegué, y si no, dando el todo por el todo, el 100% de uno, y en caso de... Hermano, y si Dios le da la oportunidad a usted de ser el alcalde, la máxima autoridad de su comunidad, ¿qué usted haría por ella? Bueno, imagínate. En caso de que yo fuera el síndico de allá, no puedo hablar cosas que no son. Haría la diferencia, y trataría de hacerlo mejor por mi pueblo, pero ahí hay mucha tela por donde cortar, porque hablar es una cosa, pero la realidad es otra. Hay que estar en los zapatos de los que están, para poder hablar con propiedad y seguridad. Porque hay que hablar muy bonito, pero cuando uno llega, uno piensa que no es así, pero la realidad... O sea, honestamente, hay que esperar llegar para saber cómo uno se va a manejar, y cómo se va a desenvolver, porque hablar es bonito, pero la realidad... La realidad es otra. Excelente, hermano, hermano, excelente. Entonces, por último, envíele un mensaje a todas las personas que estarán en sintonía con nosotros. A través de nuestro canal, Robert Roa TV, en personajes pintorescos y talentosos con Robert Roa. No, un mensaje para mi gente de allá, de Azo, de las Yayas, y del mundo entero, del país entero, que la vida se trata de un sueño. Porque a veces yo me analizo y me pregunto, y digo, ¿por qué esa gente, Leonel, y qué sé yo, quieren ser presidente con todos los cuartos del mundo, moncheles? Pero la vida se vive de una ambición. Si no hay ambición, no hay sentido de vivir. Siempre uno tiene que tener una ambición. La vida es... Esa es la vida, la ambición. Y tener sueños, tener metas, y... Todavía uno la logra, y nunca la ha logrado, porque uno quiere seguir más para allá y expandirse. Y la vida, durante uno estar vivo, eso no tiene límite, eso es infinito. Uno, el que tiene cuartos, es el que le gustan los cuartos. Yo me conformo con que... El pobre cuando comió y tiene 20 pesos en los bolsillos, se siente ya millonario. Pero lamentablemente no es así. Hay que tratar de echarse adelante, y expandirse, y abrirse camino. La realidad de la vida no la sabe nadie, no más Dios. Siempre uno vive de un sueño, y el pobre vive de una creencia. Si tú crees que mañana, el día de mañana va a ser peor, no tiene sentido de vivir. Uno siempre se acuesta pensando, y diga que mañana la cosa va a ser mejor. Si no hubiese sido así, entonces no existiera la... La humanidad no existiera. Uno vive de una... De un sueño, de una creencia. De creer que el día de mañana va a ser más próspero que el de hoy. Y que va a haber más futuro, y más futífero, y más... La mente, eso es así. Vivimos así, de una creencia, y eso es lo que nos mantiene vivos. Ok, bien, bien. Bravo, 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 bravo. Y llegamos al final de este maravilloso programa. Personajes pintoresco y talentoso. Nació con una gran necesidad de entrevistar a esas personas tan queridas en cada una de sus comunidades. Así que le exhorto a todas las personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Robel Roa TV, compartan con sus amigos y familia todo nuestro contenido. ¡Feliz día para todos y todas!